Presuntamente, las discusiones comenzaron al término del partido por diferencias que se presentaron durante el juego. Fueron testigos de los hechos quienes solicitaron apoyo médico para los involucrados, debido a que se reportaron numerosas personas lesionadas, corporaciones como Cruz Roja, Policía Municipal y Estatal, al igual que agentes de la Fiscalía General del Estado, acudieron al llamado. Tras la llegada y según los reportes, un grupo de personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas por familiares a diferentes hospitales de la localidad.